hola hola hermosuras cómo están espero que estén súper bien yo soy anosorio y el día de hoy vamos a ir a expo fitness una feria súper chévere donde reúne muchas empresas de salud de bienestar de deporte entonces como dice el nombre se llama expo fitness así que es muy fitness esta feria entonces hoy les traigo este vídeo súper genial es un blog que les hice les comento también que creé otro canal donde voy a donde voy a subir entrevistas que hagan estas ferias va a ser básicamente un canal de prensa así que los invito a que se pasen por ese canal y me sigan ahí también el link se los voy a dejar en la cajita de información en la descripción del vídeo para que vayan y me sigan y miren las entrevistas que hacemos en estos eventos tengo unos vídeos de unas entrevistas también que hice en expo fitness del año pasado y expo finca del año pasado entonces también empiezo a subir esos vídeos a este canal chicos básicamente esto es un blog que les hice podría decirse que es como un detrás de cámaras de ese canal de esas entrevistas que hice por ahí y de hecho no hice muchas hicimos más bien pocas porque solamente fui un día expo fitness el otro eran tres días y no sé por qué solamente fui un día porque en sí podría ir los tres días pero no me dio como pereza pero bueno chicos espero que espero que les guste disfruten este blog entonces ahora sí sin más hablar comencemos con este nuevo vídeo blog ah 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 Gracias por ver el video 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 Chao chao